Hoy en la nota chiva, leyenda Alberto Coyote, un jugador memorable, sobrio, de bajo perfil, pero elegante en su trato de balón, para mi gusto y el de miles de aficionados, el mejor contención que hayamos visto en chivas, al menos en la época contemporánea. Héctor Alberto Coyote Tapia, nacido en Celaya, Guanajuato, debutó con el león de la primera división en la temporada 90-91, tras iniciar con el Celaya y el Salamanca de divisiones inferiores. Con el cuadro Esmeralda, Coyote sería campeón en la temporada 91-92 bajo el mando de Víctor Manuel Bucetich. De inmediato, destacaron sus condiciones como mediocampista y como contención, llegando incluso a la selección. En poco tiempo, Coyote llegó a ser de los jugadores más cotizados del balompié nacional, por su calidad en el terreno de juego. Fue así como Salvador Martínez Garza, quien llegó a chivas para rentar el equipo y llamarlo promotora deportiva Guadalajara, sin duda se fijó en él como uno de sus primeros grandes refuerzos para el club más grande del país, y vaya que no se equivocó. Tras su llegada a chivas, el de Celaya comenzó a subir aún más su nivel y consolidarse como el mejor jugador mexicano en su posición, al tiempo de demostrar gran cariño por la institución rojiblanca. Pronto se ganó el cariño de la gran afición Tapatía, y empezó a ser sin duda de los consentidos por su gran entrega y rendimiento. Cuando la añarita Ramón Ramírez llegó en 1994, sin duda se hicieron del mejor medio campo de mucho tiempo, formando aquel memorable equipo de las Super Chivas, que todavía muchos aficionados recordamos como un equipo solvente, con gran fútbol en equipo, con hambre de gloria y con mucho respeto por la playera rojiblanca. Por fin y después de muchas grandes temporadas, el gran capitán de Chivas, Alberto Coyote, logró levantar en el verano del 97 el título número 10 de la historia del Guadalajara, dejando escrito su nombre con letras de oro. El capitán duraría en Chivas hasta 2001, consiguiendo llegar a otra final, jugar por primera vez una Copa Libertadores, meterse a la mayoría de las liguillas y obtener el título amistoso de la Copa Estrella del Milenio. En selección, el mediocampista también tuvo juegos memorables, y fue seleccionado por Mejía Barón y Bora Milotinovic, calificando a México en un par de eliminatorias. Una de las más grandes injusticias desde que veo el fútbol, es la que cometió el técnico Manuel Apuente, al no llevar al Mundial Francia 98, cuando sin duda era el mejor robabalones de México, el mejor mediocampista y la mejor pareja en el mediocampo junto a Ramón Ramírez. De haber asistido a esa justa mundialista, quizá el partido contra Alemania hubiera terminado de otra manera. Pero esto no quita para nada gran trayectoria de Alberto Coyote, campeón con sus Chivas, con el León y jugador de la selección nacional, siempre atento, siempre inteligente y cumplidor. Alberto Coyote para mi gusto y por el tiempo que duró en el equipo como capitán, es una leyenda roja y blanca, un tipo memorable y que además es una excelente persona, siempre amable, siempre respetable. Héctor Alberto Coyote, un contención como pocos en la historia del fútbol mexicano. Soy Luis Armando Ponce, para Chivas Soy Más Feliz, Facebook, arroba Soy Más Feliz, la mejor página de Chivas en la red.